Horóscopo de Piscis para hoy, martes, 13 de agosto de 2024 Deja un poco aparcado el trabajo durante la jornada de hoy. Si no cortas con las preocupaciones, mañana estarás tan cansado o más que la semana pasada. Debes corregir algunas de las muchas estrategias profesionales que no están dando resultados a pesar de los esfuerzos que requiere. Toma medidas ya. Ahora, existe un fuerte riesgo de que salgas trasquilado de un enfrentamiento personal con un compañero de trabajo. Te conviene la paz, no te cierres demasiado. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.